Cantaré alabanzas al Señor Con alegría yo cantaré, cantaré alabanzas al Señor Con alegría yo cantaré, cantaré alabanzas al Señor Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está Alza los brazos, cierra los ojos, deja que inunde tu corazón Alza los brazos, cierra los ojos, deja que inunde tu corazón Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús Me levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la senda hoy, caminando por la senda hoy De prueba en prueba, de prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda hoy El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Y que toda lengua proclame a Cristo con mucha alegridad Vamos a alabar al Señor Vamos a alabar al Señor Y que toda lengua proclame a Cristo con mucha alegría Y que toda lengua proclame a Cristo Jesús el Mesías. Proclame que Él es el Rey, que Cristo es el único Rey. Proclame que Él es el Rey, que Cristo es el único Rey. Proclame que Él es el Rey.